...a comparte del equipo de DirecTV. DirecTV es una empresa que hace monitoreo de gestiones de igual de riesgo para pacientes crónicos cardiovasculares. Durante la charla les voy a contar qué es esto, todo esto lo hacemos soportado bajo herramientas de inteligencia artificial. Y hoy me voy a salir un poco de toda la conversación de la humanidad de ciencia de datos de inteligencia artificial. Vamos a tocarle el tema, Pedro, vamos a hablar del propósito superior como estrategia de valor. Como una empresa que hace ocho años trabajaba como una consultoría, una empresa que hiciera consultoría de inteligencia de negocios, pasó a ser una empresa que hoy lidera en Colombia todos los procesos de gestión individual de riesgo. O sea, una empresa de riesgo, pero se apoya en estrategias analíticas. Esta afirmación, las empresas que trabajan por la sostenibilidad van a ser las más valiosas del mundo, es algo que personalmente creo que todas las empresas deben empezar a adaptar. Aquí vamos a hablar de sostenibilidad, las sostenibilidades, tres pilares, tres pilares, económico, social y ambiental, y cómo las empresas a través de lo que hacen realmente pueden impactar a la población, pueden impactar al planeta. La ONU sacó los ODS, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, donde busca que a 2030 el planeta y las personas sean sostenibles. Y también buscan que las empresas tengan iniciativas, empiecen con iniciativas que tengan un impacto. Hoy Direcchio trabaja en el ODS 3, que es salud y bienestar. ¿Por qué nos enfocamos en este ODS? Porque el problema de la salud no solamente con el bien en el mundo, es un problema también de sostenibilidad. Donde 17 millones de personas en el mundo hoy mueren por enfermedades cardíacas. Donde 420 millones de personas en el mundo son diabéticas. La diabetes es una enfermedad catastrófica. Es una enfermedad que si no se gestiona de forma oportuna, puede generar mucho impacto, tanto en la salud de la persona como económico. Y en Colombia, 330.000 personas mueren al año por infartos. Estas dos enfermedades que ustedes ven acá, infarto de miocardio y accidentes cerebrovascular, son las dos principales causas de muerte en el mundo. 800 personas mueren en Colombia al día por infartos. Y eso es un problema, una problemática no solamente del sistema de salud, es algo que ocurre todos los días. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene personas o conocen a alguien que ha sufrido un infarto o que ha muerto por un infarto. Y es un problema que el sistema está buscando como solucionarlo. Hoy en día, por ejemplo, las aseguradoras ODS trabajan con actuales. Los actuales son las personas que hacen los cálculos actuales. Y lo que buscan es mirar la sinestralidad que va a ocurrir el próximo año. La sinestralidad es el gasto en salud y el número de eventos que van a ocurrir. Estas personas, pues generalmente, le dan el número de eventos. Digamos, dicen, vengas que el otro año va a haber 3.000 infartos. Y le dan más o menos, por eso no pone abajo, pero le dan. Pero la pregunta que tienen esas empresas son estas tres. ¿Quién, cuándo y qué? Y es, ¿quién va a tener el evento? ¿Cuándo lo va a tener? ¿Y qué le va a dar? Es decir, ¿qué evento va a tener? ¿Un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular? ¿Va a tener una enfermedad renal crónica? ¿Va a tener una insuficiencia cardíaca? A partir de lo que el directivo ha logrado estos ocho años, el directivo logró, a través de inteligencia artificial, individualizar cada una de las personas. Nosotros hoy cogemos una persona y entendemos todos los factores de riesgo que tiene la persona a través de herramientas analíticas de inteligencia artificial y logramos predecir en el próximo año quién va a tener este evento. Entonces, nosotros le decimos una vez, cuidado que esta persona, de acuerdo a su factor de riesgo, va a tener un infarto o va a tener un accidente cerebrovascular. Esto tiene un impacto en salud y tiene un impacto claramente con lo que comparo a las empresas. Todo esto, para contarles lo que les dije al principio, y es cómo una empresa que antes hacía esto, esto es una directiva, entonces una empresa que hacía consultoría en inteligencia de negocios, vamos a hacer lo que soy, la empresa que ha liderado en Colombia todo el proceso de transformación, desde gestión individual de riesgo, apoyado en inteligencia artificial. Antes, nosotros éramos un equipo de profesionales matemáticos, científicos de datos, ingenieros, que trabajábamos con diferentes sectores, trabajábamos con la banca, trabajábamos con el sector petrolero, trabajábamos con el sector logístico, y trabajábamos por esto, solamente por generación de renta, o sea, por plata. Y si este diagrama de él lo muestra muy bien, o sea, nos pagaban por lo que hacíamos, que es al final la profesión, o sea, cada uno de ustedes es una profesión, y la estudiaron para que les pagábamos por eso. Y nos empezó el bien, empezamos a ganar plata, la empresa empezó a crecer, pero había algo acá, en cada uno de los personas que trabajaban en la empresa que decía de los socios, venga, es que no solamente es ganar plata, eso debe ser una consecuencia de lo que nosotros sacamos, no solamente es moler datos por detrás para generar más riqueza para las empresas, es realmente qué estamos haciendo nosotros desde el propósito para lograr un impacto. Además de eso, también entendimos algo, que nos enteramos de una empresa solamente de tecnología, que competíamos con estas, con un Oracle, con un SAP, con un IBM, empresas muy grandes, que al final tenían un músculo financiero, un equipo comercial, que era muy difícil competir con ellos, entonces, directo decidí enfocarse a trabajar en el sector salud. Ustedes han visto hoy, que han hablado muchas empresas sobre salud, porque la salud realmente es un problema, y directo empezó a hacerse preguntas, empezó a entender todo el problema de extracción de valores, y hacían preguntas como esta, qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo para compartir lo que el mundo necesita. Y llegamos a esto, a encontrar un propósito. O sea, cuál era el propósito de nosotros, cuál era el propósito de la empresa, y ese propósito cómo podía impactar, y unimos esto. Todo esto es el Ikigar, yo creo que es que es un concepto que ya ahorita se está hablando mucho, es un concepto japonés, donde en el centro está el propósito, donde lo que tú amas, donde en lo que tú eres bueno, por lo que te pagan, por lo que el mundo lo necesita, ahí está el propósito en la mitad. Y directo decide cargar todo su modelo de negocio, deja de ser una empresa de consultoría, se enfoca en el sector salud, y decide que vamos a contribuir con el cuidado de administrar con las personas a partir de la diversidad individual. A partir de ese trabajo, directo pasa de ser esto a esto. Antes directo era una empresa de tecnología, nos entraban a comparar con las empresas que ya nos mostré. Hoy directo es una empresa de decisión de riesgo que se apoya en herramientas tecnológicas, nos apoyamos de analítica avanzada, nos apoyamos con inteligencia artificial, pero no somos una empresa de tecnología, solamente es un apoyo. Y hoy directo ha logrado esto, ser un centro de monitoreo de riesgo y innovación para el sector salud, que nos apoyamos en esto. ¿Cómo lo logramos? Primero, entendiendo todo un problema de política pública. ¿Cómo podíamos infectar? Entendiendo cómo ver el problema también de salud en Colombia y en el mundo. Segundo, nos traímos expertos en salud, nos traímos médicos y el equipo, todas las personas empezaron a entender de salud porque teníamos que entender realmente cómo íbamos a impactar. Y finalmente, la capacidad que ya teníamos, la integramos. Directo pasa de ser esto a ser esto, una empresa que trabaja para construir con todas las personas. Y a partir de todo este proceso, Directo se convierte en esto. Una empresa de monitoreo de riesgo individual y innovación en el sector salud, soportados en analítica avanzada e inteligencia artificial. Empezamos a entender todos los problemas de destrucción de valor del sistema de salud. Este es el principal, y es la sinestralidad. Ya les expliqué antes que la sinestralidad es el gasto en salud. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí atender a una población? Todas las EPS en Colombia están con sinestralidades, entre el 95% hasta el 112. Todos los días ustedes ven las noticias que Medimas va a cerrar, Café Salud se robó, Salud Cops se quebró, porque no tienen plata, porque les entra plata, pero se gasta más de lo que tienen. Y el 4% de esa población, que son pacientes crónicos, un paciente crónico que es, es un paciente que tiene alguna enfermedad que no se le va a quitar, si yo hablándolo poquito, y es diabéticos, hipertensos, pacientes oncológicos, otros dentro de eso también. Y esos 4% de la población se gasta el 80% de todo el gasto en salud. Y los pacientes cardiovasculares, que son pacientes hipertensos y diabéticos, serían el 50% de todo el presupuesto de salud. Y también es un problema de sector. ¿Por qué? Porque hay una desintegración completa. Las EPS, por su obsesión por contener el gasto, dejaron de negar medicamento, procedimientos y acceso. Entonces un paciente que voy a ir al diabético pasa a ser un paciente enfermo, recalco crónico. ¿Qué significa esto? Que el paciente costó, va a costar 10 a 20 veces más. Porque la enfermedad renal crónica es muy costosa. Entran a diálisis. Las EPS se enfocaron en la enfermedad, no se enfocaron en la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si dijeron y no se infartaban, pues simplemente ellos facturaban. Entonces no se enfocaron realmente en prevenir el infarto, sino que se enfocaron en algo reactivo. Es que la persona llegaba y atendía en el evento. Y el sector farmacéutico, desde la industria, toda la profesión tecnológica, ellos meten al sistema moléculas muy costosas que realmente no tenían un impacto mayor a otras moléculas que ya habían antes. A través de esto, lo que nosotros hicimos fue recorrer una ruta. Nosotros la llamamos la ruta de valor en el sistema. ¿Qué es lo primero? Toda la parte de alineación del sistema, o sea, alineación de incentivos. Y se entraron todas las organizaciones, a todas las empresas del sistema, a generar esa alineación. Pero cuando entrábamos, ¿qué pasaba? Nosotros llamamos eso que se activa el sistema inmunológico. Porque entra un área de tecnología, entra un área de riesgos, y dicen, no, es que usted lo que hace, yo lo hago acá. Pero es que esto no es un problema de tecnología. ¿Por qué? Porque es que no es vaya a mi DM, traiga mi Watson, vaya a usar, y traiga mi solamente de inteligencia artificial. Eso es un problema de entendimiento, de política pública, es un problema de entendimiento de impacto, es un problema de entendimiento de poner a la persona en el centro. Es un entendimiento también de datos, es un entendimiento de salud. O sea, se integran muchas profesiones, se integran mucho conocimiento para esto. Pero, también viene un problema de interoperabilidad. ¿Por qué? Porque la información en Colombia no interopera en el sector salud. ¿Qué quiere decir esto? Que una APS no tiene cómo hacer transabilidad de sus pacientes en todos los niveles de atención. Un paciente, hoy, va a la atención primaria para que entiendan la atención primaria, por ejemplo, es con FAM, y los siguientes niveles se tienen en el hospitalario. Entonces, si un paciente se infectó, la atención primaria no sabe que se infectó el paciente y la APS muchas veces no sabe que se le hizo. Entonces, no tienen cómo tener esa transabilidad del paciente. Tercero, la parte de las capacidades analíticas, y es, hoy en día la mayoría de empresas trabajan en Excel. el sector salud, el sector salud, sobre todo, lo hace mucho. Entonces, no tienen cómo generar información de valor, cruzar información para, finalmente, generar acciones para un paciente. Y, finalmente, el ciclo de gestión individual de riesgo, que es ese core de nosotros, el ciclo de gestión individual de riesgo, es cómo identifico a la población, cómo la priorizo, cómo la gestiono, y cómo la evalúo. Y, a partir de eso, directo, luego, hacer una integración del sistema de salud con los diferentes actores, hoy trabajamos con muchas empresas para lograr tener una trazabilidad del paciente a través de capacidades analíticas, pero somos una trazabilidad de riesgo, utilizamos capacidades analíticas para pegarle a cada una de estas, de estas problemáticas que les estaba contando, y en todo esto. Ahora, también es un problema de cambiar la discusión, como les decía al principio, no es generación de renta, es un problema de enfocarse en la persona. La generación de renta para todas las empresas debe ser, al final, una consecuencia de lo que hagan. Esto es muy importante, cada uno de ustedes en algún momento ya son profesionales, o sea, muchos que van a ser profesionales en el futuro, lo que tienen que pensar es esto, o sea, es, siempre pongan a la persona en el centro. Y también es un problema de identificación y gestión oportuna, y es, no tienen datos, por lo tanto, les cuesta identificar a la población, por lo tanto, no tienen como gestionar esto. Y también es un problema de focalización, esta palabra es muy importante, porque al final lo que nosotros hacemos es focalizar esfuerzos a través de muchas herramientas para la gestión. Millones de personas que tienen muchas condiciones, o sea, un paciente puede ser hipertenso diáltico, es de piel, puede tener su licencia cardíaca, puede tener muchas condiciones, y tiene que pasar por todo este ciclo, pero son millones de datos, millones de información que hay, y muchas veces a estas instituciones les cuesta mucho coger esta información y realmente lograr una información de valor, de cómo yo realmente transformo esto para generar más valores al paciente. Por eso, lo que logró hacer fue operativizar un modelo de gestión individual de riesgo apoyando a la inteligencia artificial, donde, con este ciclo, lo que hacemos es identificar, nosotros ponemos la población, en este caso, en la empresa diabética, y a través de las bases transaccionales, cogemos historia clínica, datos fotomométricos, costos, cogemos uso de servicios, mucha, pues mucha información, y lo que hacemos es mostrarle a las EPS y a las EPS cómo están hoy, esa es la línea de bases, bueno, usted cómo está hoy, cuántos infartos se están teniendo realmente, cuántos exigentes cerebrovasculares se están teniendo, cuál es el costo de esto, porque a ellos les cuesta realmente entender eso, y eso no es tan fácil, eso no es un problema de serie, eso es un problema de entender los datos, pero saber cómo trabajar con ellos para generar valor, sigue la priorización que la priorización es todo el ejercicio de inteligencia artificial que nosotros utilizamos, es un problema de focalización, para que se hagan una idea, una EPS, pongamos que puede tener un promedio de un millón de pacientes, de ese millón de pacientes aproximadamente entre 100.000 a 150.000 son pacientes cardiovasculares, hipertensos o diabéticos, una EPS no puede entrar con toda su red primaria a gestionar esa población, es muy complicado, entonces acá lo que nosotros hacemos es priorizar a esa población a través de inteligencia artificial, funciona el riesgo de sufrir un evento para que ellos atiendan a esa población, y cómo lo hacemos, utilizamos Machine Learning, que Machine Learning es una de las ramas de la inteligencia artificial, donde cogemos un modelo, un algoritmo, en este caso estamos hablando un forest, lo que hacemos es poner ese algoritmo, enseñar que es un infarto, y es lo que hace escoger, y siquiera una persona que tenía una hemoglobina que pusila, un LD, un HD, una creatinidad, muchos factores, llega al final a un numerito, y al final lo que hace es sacar las principales variables que tenía esa población, toda esa población de riesgo, y al final pasamos todo ese modelo otra vez ya en esa población para llegar a un número de 0 a 1, donde leía que la probabilidad que tiene una persona de sufrir un infarto, una acción de roscuro proximal es de tanto, pero solamente no es la priorización, ¿por qué pasaba? nosotros pasábamos los listados de las personas y resulta que no se ha mencionado, entonces, venga, diles que esta persona se va a infartar, le decíamos al prestador, venga, cuidado que esta persona se va a infartar, y lo vamos a decir, ¿y qué resulta? que la persona se infartaba, porque no había una adhesión, porque no tenía herramientas para trabajar en esto, directiva a partir de eso se da cuenta que también tiene que crear todo un proceso analítico donde le demos herramientas a ser prestado para hacer una gestión, pero directo por detrás está también con un equipo de médicos, un equipo de científicos, de matemáticos, muchas profesiones, intentando hacer trasladiones a estos pacientes, viendo qué puntos están tocando, haciendo seguimiento, viendo todo el cambio de evolución de riesgo de esta población, y finalmente a través de los datos también lo que hacemos es evaluar si las tasas de evento bajaron, si las tasas de accidentes celulares bajaron, si realmente tenemos un impacto en el costo, un impacto en la población. Acá lo que vamos a ver es un ejemplo muy sencillo, nosotros trabajamos con muchas EPS y PS en Colombia, esta es una EPS acá en Colombia con la información de una EPS, también con la información de una EPS, trabajamos con aproximadamente 30.000 pacientes diabéticos, de los cuales priorizamos el 30%, el 10%, o sea, 3.000 pacientes en ese caso, nosotros hablamos de pacientes impactados, ¿qué lo hablamos a través de todo el proceso de inteligencia artificial y todo el proceso de monitoreo? Esto, disminuimos las tasas de infartos en un 75%, muchos de ustedes no son del sector salud, pero para que entiendan si un infarto es catastrófico, un infarto es súper costoso, cuesta mucho, y esta es la población cardiovascular que yo les decía que al principio se llevaba un 50% de todo el presupuesto de salud, entonces podríamos disminuir esos infartos, la mayoría de gente como después del principio muere por esto, por un infarto, logramos disminuir las tasas de accidentes cerebrovascular en un 48%, hace poco pues ustedes saben Potamari se murió por esto, por una accidente cerebrovascular porque le entró un trombo y eso le explota la sangre, le explota y le sale sangre y al final la persona queda casi que vegetal y logramos ahorros por más de mil millones de pesos solamente con esto, todo esto se los cuento para qué, para volver a la misma pregunta inicial y es cuál es tu aporte a lo que necesita el mundo realmente, directo a partir de una problemática logró transformar un modelo de negocio y se enfocó en el tercero de ese que es la salud y a partir de eso lo que nosotros hicimos fue apoyarnos en herramientas analíticas pero buscando un propósito y por eso fue que creamos todo un modelo de negocio con un círculo de gestión individual de riesgo estos son los objetivos son 17 y la pregunta acá es cada uno de ustedes que es profesional o va a ser un futuro profesional que va a ser realmente para impactar esos objetivos porque hoy el planeta realmente ya no aguanta y a partir de los datos a partir de lo que se hace a partir de todo se puede trabajar para realmente impactar esto y ese es el propósito por eso por eso el directivo cambia todo ese modelo de negocio se enfoca a propósito por eso la conveniencia es propósito súper como estrategia de valor muchas gracias aplausos aplausos aplausos